Música Un momento, improvisamos ¿Te apetece contarlo? Me apetece inventarlo Venga Nacho Iribar de Garay Hola, buenas tardes Soy Nacho Iribar de Garay Tengo un nombre artístico Que es Nacho Iribar de Garay Y no me acuerdo nada del cuento Que es Zebo y Dafne Esta historia empieza con un joven Un joven que se llama Zebo Zebo porque le llamaba el iluminado Porque era el hijo del sol Era el típico chico El típico chico griego Que es un dios del sol ¿Saben? Desde los carros, de las flechas, de los ladrones Desde los cruces de carretera El típico chico que un día volvía de la batalla No sé, de un día Una batalla ¿Qué batalla? La palgada La del peloponeso Porque yo no tengo pelo Y él, pues, tiene eso Y volvía, pues, el típico ensangretado Con el pelo así Aceitadito y tal Muy, muy griego Y se encontró un muchacho Un chiquitín, muchacho jovencito Con un arco y unas flechas Tamaño pinipón Era Eros El de la mermelada ¿Qué haces? Y le dais la parte de Wikipedia que me gusta ¿Qué haces con ese arco y esas flechas? Pues nada Estoy practicando Con voz de el pirot Angelito chiquitito con alas Pues estoy practicando Un nuevo tipo de flecha que he diseñado ¿Qué es lo que le dice Burro? Dime, joven afeminado ¿Qué haces con ese arma Más propia de las manos de una mujer Que las de un hombre O algo así A la Wikipedia lo que decía? Sí, correcto Pues tengo un tipo de flecha ¿Qué estás haciendo? ¿Alguna vez les ha preguntado? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué era tan chiquit? Pues estoy practicando A ver si quieres te lo enseño ¿Vale? Tengo una flecha de plomo Tengo una flecha de plomo Pues te lo enseño o te lo hago Te lo enseño ¡Fa! Es una nota musical ¿Ha visto a esa chica? Pues le da una flecha de plomo Y se quedó ahí la tía callada Canta, por Dios Volver de la batalla Y jactarse soberbia Del niño cupido Ver que tensa el arco Vislumbrar el oro Y acabar herido Por si fuera poco Reposar los ojos En una muchacha Que ha sido dañada Por la verdad del robo Con plomo en la caña ¿Qué diría la flea? ¿Qué diría si notara Las caricias de febo Hoy frías? ¿Qué diría la flea? ¿Qué diría si nos viera Enraizados todo el día? ¿Qué diría Dafne? Pues dijo Y se cayó al suelo Y el febo dijo Pero bueno Es que la flecha La flecha de plomo Es para que cuando tú te veas Pues que le da de todo bien Y cuando La de oro Ya verás tú Lo que te va ¡Fa! Le dio la de oro Pero un tío que me has dado Es un tío No pasa nada Y cayó Cuando se levantó Y la primera persona que veas Te enamorarás perdidamente ¡Hostia! La del suelo La del suelo dijo Y la del plomo Pues bueno Ya verás lo que pasa ¡Aaah! Dijo Dafne Y salió corriendo Pero tía No te vayas Y le puso a voz De hombre enamorado Tía Cuello de Mario Casas Que yo Que si quieres salir Vamos estamos en la calle Pero si quieres salir No Contigo no bicho No Espérate Que te sube un rato No no Dejate Tienes maldita Y se te ven Y empezaron a correr los dos Muy de correr por un lado Por el otro Y el Se le empezó por la vena Que yo te quiero poseer Que poseer es muy bíblico también Y Una carrera muy gorda Ahora hay otro cambio O Oye Salió corriendo Corriendo ¿No? Bueno Bueno Salió corriendo 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 Hasta que Dios A A su Padre Tetis Tetis Me gusta mucho decir el nombre Porque Hago lo Peneo Vale Peneo era el dios del agua Padre del hambre Que La graciosa madre Que se llama Tetis Peneo y Tetis Y Salió corriendo Como si fuera agua Padre Padre Ayúdame Padre Que me persigue un hombre Bueno Y ya ya Hora de casar Que no Que me quieres poseer Poseer Hijo Espérate que te ayudo Priscina luna Padre Padre Que me has hecho Toda la chapa se le ve que se le pone Una petita se le sale Pero Padre me estoy convirtiendo Esto no es caspa Padre Esto son plumas No son plumas Son hojas Y se convirtió en un ¿Saben ustedes como es el nombre de Dafne en griego? Laurel Es laurel Y se convirtió en un laurel Dafne ¿Qué te ha pasado Dafne? ¿Eres un laurel? Todo igual Yo te quiero Igual aunque seas un laurel Y le abrazó Saben ustedes que la corteza del laurel Da dermatitis atópica Así que Me duele mucho Pero soy un héroe Así que aguantaré muy fuerte Mira que yo voy a buscarte una cura Voy a buscar a House Cuando arranca a House Vuelvo igual Pero yo te quedaré siempre Y le dio un conjuro Y por eso Las hojas de laurel Siempre son verdes Eternamente Por el amor Y nada Volvió a casa Y ya con la cabeza agacha Escapar del amor Trocarse laurel Conservar la cabeza Tras la metamorfosis Descubrir la raíz Y besar su corteza ¿Qué dirías? ¿Qué dirías si notara las caricias de feo? Hoy dirías ¿Qué dirías? ¿Qué dirías si nos vieras enraizados todo el día? El amor no es azar Es una venganza Es una venganza Y Eros le miró afilando la flecha Y le dijo No te has enterado de nada, macho ¿Quién te va a querer como te quiero yo? ¿Quién? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!